ah bueno en este vídeo yo voy a mostrar mis dibujos que tengo que hice hace varios años 7 años aproximadamente y espero que les guste este vídeo y sea entretenido y bueno yo voy a empezar el primer dibujo que voy a mostrar es de este es de goku de dragon ball de héroes creo que salió en una escena no sé si se note bien porque lo hice en el colegio cuando había un examen el segundo dibujo lo hice hace cuatro años creo aproximadamente y es de un integrante de la banda bts de kpop y es el primer dibujo realista que intenté hacer y bueno el segundo el tercero dibujo es otra vez el integrante de kpop de bts osea se llama vi creo este dibujo me salió algo feo bueno muy feo la verdad y lo intenté hacer en un día ya que me demoro demasiado haciendo un dibujo y pues así se vio este dibujo es de hace siete años que hice con pintura para el curso de arte del colegio y esta muy feo la verdad se ve todo deforme y bueno este también este el mismo año pero este ya me quedo un poquito mejor igual también esta feo pero al menos pasa y el ya no sé cuántos dibujo van y este de aquí es de spider-man que también intenté hacer y nunca termine porque aún faltan las demás líneas y lo intenté hacer con acuarelas acuarelas ahí no sé hablar bien y bueno este es el resultado que me salió las acuarelas no me acuerdo qué marca son y la hoja es especial por si acaso no es una simple hoja y este dibujo creo que lo subí a mi canal si si lo subí es de kuku o un tres tinto y fue eso creo que me quedo más o menos y aquí un dibujo de goku que intenté hacer semi realista creo que me quedo bien no lo sé y aquí un dibujo de goku que hice hace siete años parece que está bien a simple vista pero si se acerca tiene espera no se enfoca la cámara tiene varios errores de coloreo y algunas manchitas y este también es hace siete años es el Pikachu y está más o menos creo también es con lápices especiales para acuarelas y bueno este es un dibujo de goku intenté seguir de un canal no me acuerdo qué canal era pero nunca lo terminé de hacer y se manchó con algunos dibujos que tuve ahí guardado porque la tinta de los dibujos no era tan buena por eso es que se ha hecho y aquí hay uno de goku otra vez que nunca terminé de hacer por flojera también tiene algunos errores y aquí hay uno de Tokyo Ghoul de Kaneki este sí es uno de mis favoritos de Kaneki porque hice varios de ellos y me salió mayormente feo pero este sé que mejor me salió pero lo malo es que la tinta no es muy buena que digamos la que usé por eso es que mancha a veces si está de espalda y aquí tengo otro de goku ultra extinto lo hice para probar unos lápices que me había comprado unos lápices pasteles y por eso el resultado está medio feito en el fondo y el goku está un poco deforme creo mmm... sí bueno y aquí tengo de Vegeta como siempre me salen mal los dibujos nunca me salen perfectos como quiero por ejemplo a ver dónde está el error el error está aquí en los ojos lo hice demasiado grueso en las líneas lo hice demasiado grueso en las líneas intenté arriesgar pero no funcionó y aquí tengo otro de goku también creo que hace 5 años ya pasa mucho tiempo y tengo este goku a través del goku que es... hace 6 años creo y para los que le gustan el terror aquí tengo... de Peña con este también lo hice con algunos lápices de colores y... acuarelas es el... un dibujo... semi-realista que intenté hacer y aquí tengo de Kaneki otra vez también se manchó con otro dibujo con la tinta y este es... puro lapicero intenté hacerlo puro lapicero y se ve y este es... un personaje de Naruto que se llamaba... Itachi creo la verdad me salió muy feo este dibujo pero también lo intenté hacer de nuevo un poco ya más bonito y aquí tengo como que mi primer dibujo de goku creo que intenté hacer a base de un tutorial ah... pues... quedó algo feo ya que... las líneas en este lado me equivoqué por eso que está demasiado marcado tengo... un dibujo de hoja también es... de hace 7 años uno de mis primeros dibujos de Dragon Ball por eso es que el cuerpo está demasiado gordo y los ojos demasiado chiquitos y aquí tengo... uno de goku black y por último voy a mostrar este dibujo de Shuki que hice con unos lápices de colores también ah... como se llamaba la marca ah... los lápices de colores eran muy profesionales no recuerdo bien pero... uno si tuve que usar lápices escolares ya que no tienen los colores necesarios y bueno este es el resultado que me quedo y bueno este es todo de momento si alguien quiere que le muestre más dibujos que tengo pues puede comentar y... me gustaría que le den like al video y si pueden suscribir a mi canal ya que empezaré de nuevo a subir videos como antes aunque tal vez nadie ve el video y... estaré hablando solo nada pero bueno eso es todo así que...